Bienvenidos a The MGC Plot Podcast, este que está aquí es Raffi Media Villa y conmigo se encuentra Ana de Isabel Y obviamente este es el MGC Podcast porque yo soy un mineral Y yo soy Gen-C Gen-C Por eso se llama The MGC Plot Podcast En el episodio de hoy vamos a hablar de qué, Ana de Isabel? Vamos a estar hablando de la nueva película de Disney, Haunted Mansion Haunted Mansion basada en un ride de Magic Kingdom de Disney ¿Tú fuiste? ¿Has montado ahí? He ido pero no me acuerdo para nada del ride Yo sé que fui, me acuerdo de como que el vestuario del cast y como es adentro Pero de la machina en sí no me acuerdo para nada Es lenta, o sea es una ride lenta, yo creo que yo fui en el 2003, hace ya 10 años atrás Obviamente es para toda la familia porque la película obviamente la me la enseñan a mismo Pero es un ride que no asusta, tampoco la película asusta bien familia Pero eso yo creo que es bien, el dilema es que es una de las rides más viejas de Disney obviamente Y es lentita porque está montada en como que un barco que tira por ahí Yo creo que la última vez no nos montamos, que fue allá hace como 3 años no nos montamos Porque como queda para el área de niños pues no fuimos, pero sí Y no es una ride que sea prioridad, como es tan vieja pues Es una prioridad para ver Vamos a hablar obviamente de eso, vamos a hablar del ride Si habría que montarse en el ride para poder entender la película, que yo entiendo que no Vamos a hablar de las actuaciones, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de los aspectos visuales Y nada, vamos a hablar de qué está pasando con Disney y Hollywood Porque pues es parte de la conversación Nada, pues Anero, tu primera impresión cuando has visto el cine, ¿qué te ha parecido la película? Me gustó la película, yo pensé que no, que me iba a dar más miedo Pero obviamente es una película de Disney Yo te iba a preguntar eso también, vale Sí, obviamente es una película de Disney, va a tener sus efectos de miedo Pero no, yo creo que me gustó Es una película que no volvería a ver, pero para verlo una vez está buena Exacto, y diste en el clavo, es una película que no es mala Yo sé que cuando empecemos a hablar pues probablemente, pero esta gente como que no es mala La película es fun, para la familia completa, no tienes un momento It's not creepy, quiero hacer la palabra, buscar no es creepy, it's just there Es como Gasper, yo la comparo más con Gasper en cuanto a lo, en cuanto a lo, el aspecto del misterio de los ghosts Porque they're funny and good, they're funny and good ghosts en la película Pero si, no es una película que es como que wow, hay que ir a verla Y como que wow, no te vamos a perder Que es parte por la molestia que tengo en esta película O sea, está ahí, funciona para lo que es Quizás puedes esperar la Disney Plus si no quieres ir a verla en el cine Pero para lo que es, funciona Y no es que esté mala, funciona como lo hicieron Entonces, bueno, tú no te acuerdas del ride Yo tampoco me acuerdo mucho del ride, pero sí recuerdo, lo que me estaba hablando es que es lenta O sea, el ride es lento, el ride es bien lento, es bien relax, es fácilla bien Y pues yo sé que mucha gente cuando yo la vi, estaba relacionando Yo recuerdo mucho también a lo que estábamos viendo En comparación con lo que no se acordeaba Sí, del ride Del ride Y yo dije, sí, hay muchos elementos de la película Del ride en la película Y viceversa en el aspecto de que la película en sí se siente como un ride Eso es lo que tú Tú te sientes como una montaña rusa Estás como que, para aquí, para allá A diferencia del ride, que es bien lento Es como que Sí, yo creo que si te gusta el ride Vale la pena verla en 4D Como que Exacto Te vas a sentir que estás adentro Exacto Si ves, si te gustó el ride Y fue mejor para ti La película te va a gustar más Sí Porque es más movida Tiene más una dinámica Y pues nada No hace falta conocer mucho el ride Vayan a verla Relax Yo sé que también hubo dos películas Otra de Eddie Murphy Que Disney también hizo con este tipo de theme Pero nada O sea, la realidad es ride es una cosa Y la película es otra Y la película es otra Es la realidad Vamos entonces a hablar de la historia Porque la historia también me gusta un montón ¿Qué te pareció la historia? Me pareció cool No me esperaba que metiera en ese sentido de grief con el protagonista Y que por eso él decidió como que Entrarse a la historia y a la mansión Eso yo creo que fue un twist como que bueno de la película No solamente ese elemento A mí el elemento que más me fascinó es que Si los que conocemos de fantasmas Siempre los fantasmas Supuestamente se quedan alrededor Porque el día de un finish business Los mismos protagonistas tenían un finish business Los mismos protagonistas estaban ahí O sea, los personajes de la película Estaban ahí porque cada uno tenía algo Que pending to do with O to complete con sus vidas O algo que le faltaba O algo que tenían que superar Y ahí es que tú mencionas El aspecto grief y el regret El aspecto regret como mencioné en mi reacción Esas dos emociones están en la película Y yo, pues nada Ahí voy mi problema con Disney Es que esos temas son muy maduros para Para un niño, sí Muy cierto Para que un niño pueda entender lo que es regret Y lo que es Y lo que son este Pues lo que es también obviamente grief Son como que un sentimiento muy fuerte No Ningún niño va a entender ese aspecto de la película Aunque pues A ti y a mí obviamente Si lo vamos a entender Y nos va a Nos va a impactar Nos va a gustar Si nos va a gustar Exacto Y pues nada La película en ese aspecto pues Sí es fun Porque la comedia está muy marcada Sí Y te ríes en todo momento Pero sí tiene ese aspecto Dentro de la drama Del grief Y del El otro que dije El regret El regret Que Verdaderamente lo encontré Como que Ok So If this is a movie for kids Let's make it more fun O sea Let's not make it just so Dramatic and so Madura Exacto Y el tema tan Fuerte y tan Porque Ok Yo sé que siempre en el Yo que soy fanático del horror Esos son temas que son buenos para el horror O sea Lo que es grief Y lo que es regret Son temas buenos para poder Drive a narrativa De una historia de horror Pero es Disney You're supposed to be making movies for kids Not for adults Y yo creo que Disney ha perdido eso Y eso es algo que me molesta Porque Esta es una película Que yo me gustaría recomendar Este ahora Aunque no se puede Porque esta Oppenheimer Esta Barbie Y hay muchas películas mejores que esta Pero pues Pero es not even a movie De que yo puedo decir Que todos los niños deberían ir a verla Exacto Sí No 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 la van a disfrutar Probablemente estas asusten Probablemente No la entiendan Se aburran Se aburran Exacto No la entiendan Y I don't know what's wrong O sea yo entiendo Que está pasando en Disney Con lo que están haciendo Y aparte de que Una de las cosas que hemos visto Y no está de acuerdo conmigo Esto Pero Esto es para octubre Sí 100% Es una película de Halloween Estamos en verano Sí Estamos en verano O sea Bob Iger ¿Qué te pasa? O sea Explícame Críame por inbox ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué está pasando de aquí? Entonces Disney Está en una buena posición Ahora mismo Overall O sea Ahí han perdido Trillones de dólares En el box office Y si hemos tenido Un tipo de películas Que no son malas Pero que no están En el tiempo correcto No están en tiempo correcto La temática no es Para su mercado O meta O sea No estamos haciendo películas Para niños Han perdido eso O sea Años que yo no me voy a Toy Story Que sea Toy Story Que pueda capturar Y ese fue como Mi problema principal Con la historia Y con la película Que es muy buena Pero Sí ¿Para dónde vamos? O sea Que eso supone que pase Mañana van a ir Cuarenta millones de personas A ver esta película Con toda su familia Porque está Barbie ahí Y está Openheimer Y está Openheimer O sea Esa es la historia No quiero como interpretar La historia está muy buena Pero eso O sea ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces Algo que quieras añadir quizás Todo el rant que ya acabo de tirar No Yo creo que Muy cierto en verdad Que es una película Para octubre Una película para verla En el otoño Pero bueno Tocó verla ahora Vamos a hablar de las actuaciones Porque todas las actuaciones Están muy buenas El reparto El reparto está brutal ¿Alguien que se resaltó Alguna parte de las actores Que se resaltó a ti O todo el mundo te gustó a ti? A mí me gustó mucho Yo creo que Owen Wilson Y Tiffany Haddish Me gustó también Y me gustó el cameo Que hubo de Winona Ryder Era tenerla a ella Y es parte de De lo que es el ambiente Obviamente El horror es algo Que siempre a ella Le ha gustado Y la ha definido Obviamente A mí me gustó Tengo que leerle Porque sé que lo voy a Masacrar Y lo estoy aquí en mi iPad Lucky's Stanfield Que típicamente No hace películas Como esta Es más seria Es más elegante Más drama Y obviamente Los salidos son I love her Los salidos son Los salidos son Pero si Me acuerdo contigo Owen Wilson Owen Wilson es bien fun El tipo Sabe adaptarse A cualquier tipo de historia Pero la que me gustó Yo conecté con él Por la situación Que estaba pasando Con su esposa Con la trama De él Y Es algo bien común No tiene que ver Con la esposa Puede ser un novio Una novia Una ex pareja Que tuviera mucho tiempo Que pasaron Una relación Y yo le pongo lo mismo El tema es muy adulto ¿No es? Para niños Sí Me gustó mucho La actuación de él Yo sé que traía Mucho corazón A la historia Los demás Traían el factor Comedia Sí La comedia física Y la comedia Que es no bad ¿Entiendes? Volvemos Esta comedia no es mala Simplemente Que pues Hay cositas Y por lo menos No la sentí Que fue una comedia Forzada Como que iba Con la historia Fluye Fluye La palabra Fluye Sí Jamie Lee Curtis Me encantó Como la Yo no la vi By the way Yo cuando vi Los créditos Yo me di cuenta Al final Cuando están En la escena Del cementerio Ahí me di cuenta Que era ella Pero cuando estaba En la bola Ni idea Que era ella Jamie Lee Curtis Obviamente Una actriz De primera Pero hasta la abuela Como que no la vi Después cuando Y obviamente Yaren Leto Sí Lo viste Yo no lo vi En como que Su estructura facial No se veía En su personaje Pero estuvo brutal Estuvo cool Él le queda también Esos rolcitos De villano De medio loco Yaren Leto Yaren Leto Es el que hace El villano principal De la película Y está cool Las actividades Están muy buenas Danny DeVito El señor Penguin De Batman Y yo soy De Batman Por qué Por ahí Obviamente Pues yo me emociono Cuando veo A estos actores Muy bueno O sea Las actividades Están muy buenas No hay Nada que podamos Decir malo Yo no encuentro O sea Todo Todo funciona Vamos entonces A hablar De los jumpscares Y los efectos visuales Y la manera Que fluyó La manera Que fluye La historia Como este rollercoaster Algo que Te llamó Atención Que quieres resaltar Yo quiero resaltar Cuando todos Los cuadros Cobran vida Y están haciendo Lo suyo Me dio Me dio tantos vibes De Harry Potter Que amé esa parte De verdad Yo soy una Harry Potter fan Así que amé esa parte Y sí Los jumpscares Hubo una parte De que yo me quedaba así Y era como que Me veía asustada Pero era como que asustada Wow ¿Qué está pasando? Pero sí Me gustó Te iba a preguntar eso Cuando tú me dices Obviamente Fuera Estamos hablando No, yo no me gustan Las pelgas de terror No quiero ver No te asustaste en ningún momento Me asusté Sí Como que me brinqué Y con las personas Que andábamos Nos asustamos En par de partes Pero no era algo Como que Ay, por la noche No voy a poder dormir Exacto Pero era algo súper Súper sí Como que salía de momento Como que el sonido Que le ponían tan bien Te hacía que te diera Más miedo todavía Y los efectos visuales Cuéntame Me gustaron Sí, me gustaron los efectos Como se veía el perro Que se le veían las costillas A los fantasmas Todos se le veían los huesos Estaba brutal La realidad es Que es bien fitting Por un rollercoaster ride Yo cogía esta película Como la montaron Y yo estoy seguro Que te has montado Como en Harry Potter No, pero como Los que son Que la máquina se mueve Sí, sí Yo cogí esta película Exactamente como la hicieron Con exactamente Los mismos efectos visuales Y la montaría En una modern version Allí en Disney En 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 My Kingdom En My Kingdom Pusieron esta película La montaría allí Como una versión Tridimensional De este El ride que fuera Con las cosas Porque Es tan movida Entonces tiene tantos momentos Bruscos de momento Este Yo me sentía En Inception Esa decena Donde se está moviendo En un círculo Es muy buena Todos estos aspectos Son muy divertidos Sí Y funciona Y corre bien a la pal Y fluye bien a la pal Con 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 la historia dinámica Lo que está pasando Y Y verdaderamente Pues sí O sea Este No Yo no tengo quejado Verdaderamente De nada De nada De lo que te cae Con estos visuales Con los jumpscares Pero lo trabajaron Pero lo trabajaron Muy bien Dicho eso Runtime Que eso es bien importante Runtime ¿Qué te parece Runtime? Durado Hora Eso Extremadamente largo Para una película Como esta Hay partes que sí Sí, maybe Es como que esto Está medio aburrido Pero es muy larga Especialmente por una película De niños Ahí Es Diste lo que yo iba a decir Es que Volvemos Y Y Y no entiendo Cuál es el ímpetu de Disney No entiendo Qué estamos pasando Y digo Yo no soy Nosotros somos Dos pobres No tenemos chavos Para estar haciendo películas Ni poder estar manejando Un estudio como Disney Pero ¿Qué pasa pasando? O sea Estamos perdiendo El enfoque Y la película de niños Tiene vecina pegada De una hora y media That's it Y el ejemplo perfecto Super Mario Bros Dura una hora y veintiocho minutos No dura una hora y media Y funcionó La gente Todo el mundo se la gozó Y se la gozaron Sí La gente se la gozaron What's going on in Disney? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dos horas? O sea Yo me acuerdo Ayer me siento a verla Yo no sentí las dos horas Por si acaso Yo no la sentí Pero sí Cuando hago mis research yo Pero Es que dos horas Es too much Sí Entonces Es Disney Y es para niños Ningún niño Se va a sentar dos horas A ver una película A ver una película Y mucho menos este tipo de películas Que tampoco está Targeted to them En cuanto a historia En cuanto a animación Se refiere So I don't know Overall me gustó O sea No tengo que dejar Pero sí El runtime Me sigue chocando No entiendo Y como tú bien dices It should be for kids Quita de 15 minutos Quita de 20 minutos Por lo menos Hora y 40 ¿Entiendes? Sí O sea Mi problema mayormente Es cuál es la necesidad Y no solamente Ya no simplemente Estoy hablando con Disney El de 2 en general Porque La necesidad De tener que estar Contentemente Haciendo películas De 2 horas Sí 2 horas 3 horas Afecta también La industria O sea Son menos tandas Son menos espacios Hora y media Tienes 4 tandas Tienes 5 tandas 2 horas Tienes 4 Tienes 3 a veces 3 horas Open Pimer Tiene 2 O sea No entiendo Qué está pasando En la industria No entiendo Cuál es la situación Sí Estamos totalmente Desenvocados Y me sorprende Disney Disney para mí Es lo más grande En cuanto se trata De la industria Así que no No sé qué está pasando En el nivel La briga está muy buena En realidad Las dos las podemos Recomendar Para que la vayan Con la familia El fin de semana Y pues pasarlo bien La realidad Este Pero Si quieres Esperar Esperar también Sí Ya que salga El libro Tenemos que ir Estas cosas más importantes Que ver Así que vamos a dejar La llanera Me pueden conseguir En todas las redes sociales Como Anaira Isabel01 Y en TikTok Como Anaira Underscore Isabel Y a este que está aquí Lo pueden conseguir Como Eje Media Villa En todas las redes sociales Incluyendo Dreads GrafimediaVilla.com Y Ejeje Y cliccologo.com Vamos a hacer una entrevista Muy buena Con la Costume Designer De la serie De Hulu De This Pool Bien Es una serie De comedia De lo que pasa Con las personas Que viven en el hood Y pues Pool Está en criticologos.com Lo pueden conseguir allí Y obviamente Todo lo que está pasando Generalmente De Bueno Lo que está pasando Dentro del shutdown Dentro del lockdown De la huelga Pero todo lo que está pasando Lo que podemos informar Lo van a encontrar En criticologos.com Y nada Tenemos mucho más por ahí Pendientes Porque Vienen muchas más reseñas Sí Si recuerden suscribirse Les ponen a like Les ponen a share Les ponen a sus comentarios Si fueron a ver la película Que les pareció Si fue hasta el ride Yo creo que para mí Me gustaría saber Fueron al ride Con para el ride Con la película Yo creo que mucha gente Como dije Mucha gente Eso La precisaría De la atención Deja saber En los comentarios Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias.